Bienvenidos a la Conferencia Iconografía de Cartagena de Indias. Un viaje en el tiempo de 1868 hasta los años 30. Agradecemos a las instituciones y personas que nos facilitaron los recursos fotográficos. Archivo Histórico de Cartagena de Indias, Fototeca Histórica, Biblioteca de Miguel Camacho Sánchez, el Consulado de Colombia en San Francisco, los grupos de Facebook, Fotos Antiguas de Cartagena, Memoria Visual de Cartagena de Indias, Cartagena de Indias, Foto de Antaño. Finalmente, llegamos a Cartagena. Estamos arribando al puerto. A la vista, la Galera de la Popa. Posteriormente, sería solo la Popa, por la imagen de una galera, que era lo que veían los navegantes antiguamente a la entrada a la ciudad. Vamos a estar breve tiempo en Cartagena y lo aprovecharemos para dar un paseo por la ciudad y conocer así mejor la reina de los mares. Antes de entrar a la bahía interior, pasamos por las fortificaciones de Boca Chica. San Fernando con el faro que había estado primero en la iglesia de la Merced y a su derecha, San José. Fortificaciones importantes en la historia de Cartagena, vigías de la entrada de Boca Chica. Adelantamos un poco y vemos a la izquierda el fuerte de la Santa Cruz de Castillo Grande. Este fuerte, del cual existían apenas unas ruinas, estalló en diciembre de 1936, porque allí se almacenó la pólvora de la Armada Nacional y eso explotó. Adelantamos todavía un poco más y vemos a lo lejos el primer hangar que se construyó en Colombia. El hangar que se levantó en donde hoy queda el Hotel del Caribe por la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, la primera que funcionó en Colombia. Ya estamos arribando al puerto, estamos muy cerca de la bodeguita. Es 1992 porque le están trabajando a la torre de la catedral, haciéndole el nuevo pináculo. El domo de San Pedro Claver ya ha sido transformado. Este es el muelle de la machina a donde llegamos. Abajo una imagen de finales del siglo XIX y arriba una fotografía sepia de 1904. Este muelle fue construido como parte de las obras del Cerro Carril Cartagena-Calamar. Se incendió en 1930. Aquí testimonio del acontecimiento. Tomamos el tren. Vamos rumbo al centro. Vamos a la boca del puente. Y vemos arriba un escenario en 1890-1895. Observamos la cúpula de la media naranja de San Pedro Claver. Vemos todavía la cortina de la muralla conservada. La que iba del baluarte San Ignacio al baluarte de San Francisco Javier. Abajo una imagen semejante, pero después de 1910, podría ser 10, 11, 12. Porque ya tenemos este monumento a la bandera que fue inaugurado en 1910. Las imágenes un poquito posteriores. Ya está modificado el domo, el monumento a la bandera. Y sabemos que en 1929 o 1928. Porque se está construyendo el edificio bandiano. La marina todavía no se había rellenado. A mano derecha, la Bahía de las Ánimas y el Muelle de la Bodeguita. Llegamos a la estación del ferrocarril Cartagena-Calamar. La estación Pineda López. Probablemente está la fotografía más antigua. Observen bien cómo es la estación. Porque después va a tener una modificación. El camellón debía tener pocos años de haber sido construido. Vemos los bustos de los mártires. Y en el fondo, lo que después sería el Parque del Centenario. Entonces, Plaza de la Independencia. Plaza del Matadero también. Ese viaje del tren hacia Calamar duraba cuatro horas. Había viajes todos los días. Menos el domingo, porque el sábado la máquina dormía en Calamara. Aquí vemos unos personajes caminando frente a la estación ya modificada con su torrecilla. Tercer piso. Ya está el parque. Vemos el obelisco. Esto es una foto de aproximadamente 1920. Imágenes del ferrocarril, que fue una magna obra. Con un trayecto de 105 kilómetros, 11 estaciones, 4 locomotoras y 85 vagones. Aquí vemos una de las primeras fotos. De los rieles muy pegados al principio. Al baluarte, vemos la torre de reloj con el chapitel original. Vemos nuevamente otra fotografía ya un poquito posterior. Esta es de finales del siglo XIX. Esta es de los años 20. Todavía no se había modificado el chapitel. Al lado de la torre de reloj funcionaba mucho tiempo el hoyo del pescado, que era, eso era una venta de pescado y de otras mercancías, ya que esto quedaba justo al lado de las carnicerías. Había por aquí un hueco por donde las personas se metían, un boquete. Y eso era el hoyo, el hoyo del pescado. Desde el siglo XVII, se utilizaba ahí como una pequeña placita del mercado. Y a las señoras que vendían agachadas les llamaban gateras. Esta es una imagen para que veamos mejor la estación Pineda López de un lado y después rodándonos un poquito hacia el otro lado. Infelizmente, después de 56 años de funcionamiento, el Consejo Administrativo del Ferrocarril suspendió sus servicios. Algo muy polémico. Argumentaban, entre otras cosas, que la Loma de Turbaco era un escollo para el funcionamiento del ferrocarril. Cuando uno sabe que las tierras altas de Escocia y otros lugares de Europa y los mismos Estados Unidos, pues, allí funcionaron los ferrocarriles recorriendo verdaderas montañas y tierras altas. No la Loma de Turbaco, que realmente no tiene esa envergadura. Esta es la llegada, en 1908, del general Reyes a la estación. Le hicieron Calle de Honor. Aquí podemos ver que cuando llegó el general Reyes, aquí en esta fotografía podemos ver varias cosas. Podemos ver todavía el baluarte de San Pedro Apóstol, el último que se demolió. Ya vemos las tres bocas, las tres bocas de la entrada a la ciudad antigua. Todavía el chapitel original y todavía el domo de media naranja de San Pedro Claver. Estos puntos son interesantes porque le dicen a uno en qué momento histórico estamos cuando vemos fotografías. Este baluarte fue demolido en 1924. El chapitel lo cambiaron en 1930, 1932, no hay una fecha exacta. Aquí el domo se transformó en 1921. Cuando bajamos nosotros, no tenemos esa recepción. Bajamos aquí, tenemos las tres bocas ya abiertas. Esta boca se abrió en 1905, luego sabemos en qué tiempo estamos y el baluarte todavía está. Esta fotografía es de aproximadamente 1910. Aprovechamos para dar una miradita a la entrada de la ciudad, desde la bahía de las Ánimas, cuando solamente habían dos bocas de entrada. Esta es la fotografía más antigua que se conoce de la entrada a Cartagena, la entrada colonial. Esta no era la entrada original. La entrada original fue destrozada por el barón de Poanty cuando estuvo aquí en 1697. Después vino el arquitecto Juan Herrera y Sotomayor, que terminó viviendo en Cartagena, vivió muchos años aquí, e hizo una escuela de ingeniería. Y es un personaje de la ciudad. Esta fotografía de 1868 fue divulgada por la Fototeca Histórica Virtual de Colombia. Esta fotografía es de la expedición Daría en 1870, que es una fotografía estereoscópica, que era para verse con unos lentes y se veía tridimensional. El 3D no es nada nuevo, pero originalmente solo hubo una boca. La primera boca, que vemos aquí a la izquierda de la entrada, fue abierta por Antonio de Arevalo. Durante mucho tiempo no se sabía cuándo se había abierto la boca, y eso es una contribución del historiador Sergio Paolo Solano, que encontró un documento donde Antonio de Arevalo, el legendario arquitecto, el último ingeniero militar de Cartagena, entrega las obras. Una fotografía hermosa también, de finales del siglo XIX. Esta primitiva torre, porque hubo primero una torre, antes de la torre del reloj, conocemos. Esta torre, se hizo aproximadamente en 1873 y se puso este reloj. Sabemos eso, porque esta fotografía muestra el camellón de los mártires con los bustos, que fue inaugurado en 1888. Entonces esta fotografía no es después de 1888, porque en esa época, poco después de inaugurado el camellón, en esa época se levantó la torre del reloj que conocemos posteriormente, que levantó Luis Felipe Jaspe, el arquitecto cartagenero que tantas obras le dejó a la ciudad. Aquí vemos una fotografía todavía con dos bocas. El camellón, el camellón primitivo, primitivo, porque todas estas fotografías que son con dos bocas, son antes de 1905, que es cuando se abre la tercera boca. Aquí también vemos una imagen con las dos bocas apenas, pero este es el cortejo fúnebre de nuestro presidente Rafael Núñez, el político más importante que ha dado la ciudad. Murió en 1894 afectado de un accidente cerebrovascular, el mismo año en que se inauguró el tren, que fue una obra que él impulsó. Estamos aprovechando para ver este sector antes de entrar a la ciudad. En una época hubo una fuente que donó la comunidad sirio-libanesa. Se llamaban la Fuente Siria. Esta es una fotografía probablemente de 1906, 1908. La vida alrededor de la entrada a la ciudad de 1910 y la elegancia de los cartageneros. Aquí logramos ver, en esta esquina, el baluarte de San Pedro Apóstol. Y más allá, si miramos con atención, vemos el cordón de la muralla antes de ser demolido. La torre del reloj, ya con la tercera puerta. Esta tercera puerta, que también la abrió Luis Felipe Jape, se le conoce como puerta de Balmaceda. Cuando se abre la puerta, todavía el pináculo es el original. Y los bustos, cómo van cambiando con las... Al principio alguien las describe, algunos de los cronistas nuestros, como incomodísimas. ¿Verdad? Como dicen, las sillas que hay por aquí, que son bancas. No dicen más bancas, pero que aún así, era un lugar muy acudido. El sitio donde se realizaba, pues, la reunión en la vida social de la gente en la ciudad. Antes de entrar, aprovechemos y vemos lo que está sucediendo por aquí. Estas son las celebraciones de la independencia de 1911, cuando se inauguró el Parque del Centenario. Estas son las mismas ceremonias. Vemos la primera fuente de soda. Y en el fondo podemos distinguir la iglesia de San Francisco, la iglesia de la Veracruz, la casa del doctor Obregón Jaraba, el edificio que después se convirtió en un conocido bar, aquí, y las casas originales donde después se hicieron edificios, y el Cruz Cartagena. Ya el mercado estaba construido, el mercado se levantó en 1904. Esta es otra fotografía para ver mejor y acercarnos un poco a este lugar, la iglesia de San Francisco, la iglesia de la Veracruz, el mercado recién inaugurado. Aquí vemos, ya un poco después, porque esto es 1922, por lo menos. ¿Por qué sabemos eso? Porque este edificio, y esta es otra referencia que tenemos en las imágenes de Cartagena, este edificio fue construido en 1922 por Gastón del Arche. Aquí tenemos la iglesia de la Veracruz, donde funcionó después el Teatro Variedades. Ese Teatro Variedades era un escenario de cine. Modificaron el interior de la iglesia, le hicieron un escenario de madera circular. La gente que pagaba más veía la película al derecho, pero quien pagaba menos en galería, entraba por atrás y se situaba de tal manera que el telón, hecho del liencillo, del liencillo, el telón, permitía el paso de la imagen, pero había personas que se encargaban en leer los subtítulos. Estos eran los expertos en leer de vecino para quienes entraban por la parte más económica. Eso lo permitía el liencillo. Aquí vemos la casa del doctor Obregón Jaraba, que después sería el edificio Monterrey. Aquí estaría el Teatro Variedades. Y aquí vemos el edificio que después le agregaron algunos pisos más. Ahí es donde funciona un bar muy conocido. Vemos nuevamente, aquí dice Teatro Variedades. Teatro Variedades. Teatro Variedades. Entraba por aquí. Todo esto era el Teatro Variedades. Y aquí el Teatro Francia, el futuro Teatro Colón o Iglesia de San Francisco, que ya estaba abandonada. Este pasaje Porto fue levantado en el siglo XIX. Eso no estaba durante la colonia, este pasaje Porto. Esta es la misma imagen en diferentes momentos. Por aquí vamos a pasar nuevamente. Aquí vemos una banca ya más cómoda. Por aquí vamos a pasar nuevamente ahora que regresemos en dirección a Getsemaní. Así que entramos a la ciudad. A través de la boca principal. Y estamos en la Plaza de los Coches. La Plaza de los Coches, una de las plazas más importantes de la ciudad. Tuvo varios nombres. Durante mucho tiempo la Plaza de la Hierba, la Plaza del Esclavo. Allí se realizaba la Feria de Negros, las fiestas populares, el Día del Mercado. Y a su alrededor, por supuesto, la carnicería. Les voy a mostrar ahora dónde quedaba. Las Casas Reales y por supuesto, la Taberna. Aquí, esto que vemos aquí se construyó a principios del siglo XX. Esta es la alcaldía. Y estas fueron las primeras chivas. El fondo, que ahora vamos a llegar allá. Esta es la primera fotografía de la Plaza de los Coches, la primera fotografía conocida. Esta fotografía fue tomada por la Expedición Darien. Una fotografía estereoscópica. Y esto que ven aquí son los husillos. Eran cinco husillos. Son orificios de desagüe. Esta fotografía de abajo podemos ver la casa que quedaba en la esquina antes de meternos por la calle de las carretas. Es la única fotografía que se conoce de esa casa. La Plaza de los Coches la estamos viendo con los cinco husillos. Hechos para que eso no se inundara como sucede hoy en día. Aprovechemos y miramos hacia atrás para ver las bocas. Y vemos las dos bocas. Las dos bocas, pero desde la parte interior. Esto aquí fue una capilla. La capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Que después sería un negocio del señor Balmaceda. Aquí un poco después ya en comienzos del siglo XX en 1904 ya está construida la alcaldía. Todavía tenemos las dos bocas y la capilla. Posteriormente se abre esa boca como lo vemos aquí. Porque el señor Balmaceda que fue un personaje que vivió aquí cubano. Además hacía poesía. Y era comerciante. Él terminó legándole eso a la ciudad. Y por aquí Jaspe. Felipe Jaspe abrió esa boca. Esta fotografía de abajo es muy parecida. Pero desde otro ángulo. Y vemos, podemos ver que esta entrada a la ciudad en su parte interior y en la exterior también mucho tiempo era cartelera pública. Si nos ponemos en el fondo de la Plaza de los Cochis podemos ver todo el portal de los dulces. O sea, su portal que era realmente el nombre arquitectónico era primero su portales. Terminaron que soportaban la estructura. Terminaron siendo portales. Entre los nombres que ha tenido esta plaza Plaza del Puente Plaza del Esclavo Plaza del Juez Plaza del Rollo Plaza de las Negras Plaza de los Mercaderes Plaza del Reloj y Plaza de Ecuador cuando se hizo se firmó el tratado con Ecuador para definir el litigio que había en las fronteras. Esta casa en el fondo fue una casa que hizo la casa del Portal de Hierro que mandó a ser Juan Bautista Mainero en 1895. Eso era el modernismo que llegaba a la ciudad. Esta casa Portal de Hierro. Estamos en el fondo de la plaza de los coches y vemos aquí esta esta fue la casa de la Agencia Nacional Postal que estaba adosada a la aduana como lo vamos a ver posteriormente. Esto es en 1924 pero esta de aquí es un poco anterior en 1911 todavía ya se ve la Agencia Postal el barrial que era la plaza y estas casas estas mismas casitas al frente que estaban detrás de la muralla que no tenían ninguna envergadura. Casas muy muy sencillas casi que cuchitriles diría uno puesto ahí. Esto es para ver las primeras chivas en la plaza de los coches. la plaza de los coches se llama así porque a finales del siglo XIX se permitió que los cocheros tuvieran ahí su lugar para 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 estar para recibir y transportar a la gente. Después ya llegaron los vehículos motorizados. Esto es interesante esto es aquí mirando como si fuéramos ahora al palito de caucho o donde quedó el Royal Bank of Canada hoy queda otro banco este lugar aquí que del cual eh hoy pues mucha gente no tiene idea de cómo era esto esto primero se construyó ahí el convento de los dominicos que se quemó en 1552 eso era de madera y ellos salieron a donde están hoy después se construyó esta estructura donde funcionó un tiempo la policía y aquí cuando la vemos en esta fotografía de 1924 ya vemos otro tipo de negocio vemos un restaurante una barbería y hay una tienda de nombre La Favorita esto es yendo hacia la carnicería que quedaba aquí atrás la carnicería quedaba detrás de la muralla de las de los baluartes que demolieron entramos y miramos un poco la carnicería y vemos este sector esta carnicería vemos este sector que fue demolido tenía también unos unos estribos y esto por aquí se comunicaba con el hoyo del pescado la carne que se vendía aquí pues se llamaba carnicería y esto fue realmente el mercado la carne los matarifes estaban en la Plaza de la Independencia o Plaza del Matadero y estaba expedito aquí llegaba la carne que se vendía y el pescado se vendía en el hoyo del pescado que vimos hace un poco al otro lado aquí vemos estamos todavía en la Plaza de los Coches el Portal de Hierro y precisamente por ese Portal de Hierro nos metemos para emprender nuestro recorrido hacia el interior de la ciudad a través de la Calle de las Carretas llamada así porque su nombre original era Nuestra Señora de la Carreta y la Carreta era como un templete adornado de flores y de pendones en el cual ponían a la Virgen cuando había procesiones entonces caminamos por aquí por la calle de las Carretas de este almacén la conveniencia se incendió caminamos vamos hacia adelante atravesamos la primera de Vadillo llegamos a la esquina de la primera de Vadillo con San Agustín nosotros miramos a la izquierda aquella torre de allá es la torre de la universidad después la vamos a encontrar en nuestro recorrido y a la derecha la calle de la moneda donde quedaba la casa de la moneda vamos por la segunda de Vadillo y tenemos aquí un inconveniente tenemos una procesión escolar que nos retrasa un poquitico nuestro recorrido vamos a encontrar algunas procesiones y algunos cortejos en el camino que nos van a atrasar un poco nuestro nuestro tour hay que tener en cuenta que tenemos que tomar el tren y debemos apurarnos llegamos entonces a la plaza Fernández de Madrid una de las primeras imágenes de la plaza Fernández de Madrid que se llamó primero plaza de los Agüeyes después se llamó también plaza de Santo Toribio cuando se construyó la iglesia y también plaza de Santander plaza de los Agüeyes porque aquí había unos pozos pozo Agüey había unos pozos para que abrevaran las bestias vemos esta construcción de este lado esto hoy en día hay unas casitas neocoloniales allí que no existieron en la realidad esta es una imagen desde el parque de Santo Toribio en este parque funcionó un hotel que se llamó el Hotel Vélez que lo vamos a ver ahora esta escultura de Fernández de Madrid fue proyectada por Luis Felipe Jaspi y realizada en Genoa por Victorio Montarzolo este monumento fue impulsado por Rafael Núñez inaugurado el 19 de febrero de 1889 Fernández de Madrid un excelente escritor hombre de letras como ninguno médico además hermano Mazón fue un hombre muy polémico por su papel cuando llegó don Pablo Morillo y eso es motivo de otra de otra conversación aquí vemos el Hotel Vélez que les había mencionado estamos pasando por el Hotel Vélez a ver si ahí nos dan un poquito de agua mientras seguimos por la calle del Curato que es más arriba hasta la calle del Curato la encontramos toda destapada y se llama calle del Curato porque quedó la casa de la casa administrativa de la de la iglesia que era el Curato recibió ese nombre calle del Curato alcanzamos la la plaza de San Diego el convento de San Diego allí funcionó la primera planta eléctrica de Cartagena en 1905 que explotó y entonces Luis Felipe Jaspe le hizo la digamos él no hizo una restauración él hizo una interpretación una interpretación gótica del templo la parte interior es está bastante conservada en su estilo en el interior aquí funcionó también la licorera municipal en 1957 se acordó trasladar el Instituto Musical y las Bellas Artes pero solamente se protocolizó en 1983 este es un convento del siglo XVII al otro lado vemos el convento de Santa Clara también del siglo XVII un poco más antiguo que funcionó inclusive hasta 1847 después pasó a manos del Estado quisieron poner ahí un cuartel que no funcionó después pasó al hospital de Caridad administrado por las hermanas de la presentación y a partir de 1923 se cumplió en el hospital de Santa Clara donde se formaban los médicos hasta 1975 que va a estar en muy mal estado aquí podemos ver cómo fue decayendo ese convento cada vez más abandonado caminamos un poco más allá para encontrarnos con las plazas de toro y vemos aquí esta imagen supremamente curiosa porque esto es al frente de donde está la cerresuela hoy esto fue el circo Vélez Daníes aquí vemos el redondel hecho de madera noruega por ser una madera muy resistente importada y se inauguró el 9 de diciembre de 1894 es posible que este sea una de las corridas inaugurales las hicieron los hermanos Vélez Daníes por eso lleva ese nombre y fue construida por el torero mexicano José González Torerín por eso a él le llamaban a la plaza perdón le llamaban plaza Torerín esa plaza fue desmontada por la guerra civil y entonces la guerra de los mil días y entonces en 1904 cuando terminó la guerra los hermanos Carlos y Fernando Vélez Daníes construyeron un nuevo escenario al frente al frente y entonces esa fue la primera cerresuela que le llaman así porque quedaba una sierrita un espacio un poquito elevado en la ciudad aquí vemos en las escenas esto no solamente se hacía toros también era escenario de reuniones colegiales como eventos de colegios luchas boxeo este este circo fue construido por el coronel de artillería Juan Filostraz y le colaboraron Alberto Anaya y se le unió Piñeres además los hermanos Augusto y Manuel Martelo hubo participación cartagenera en la construcción de esta plaza aquí vemos una imagen de la plaza en acción ya en 1929 cuando ya esa plaza pues fue decayendo entonces hicieron la bellísima segunda cerresuela en esta participó el evanista marcial Calvo Castilla y en las decoraciones intervino también donaldobosa erazo utilizaron madera canadiense para todo casi todo el coso taurino de pino rojo con algo de yeso y dadrillo la terminaron llamando el coso merengue allí se pasaba mucho cine este fue uno de los escenarios más importantes en la década de los 60 y 70 de los cineastas cartageneros y también se programó mucho boxeo salimos salimos por la puerta de paz y concordia este pal de boquetes republicanos de republicanos porque se hicieron ya en la república los se abrieron cuando estaban en el gobierno del general reyes y esa era ese era su su lema paz y concordia aquí salieron caminando por aquí esto se fue abriendo este camino se fue abriendo vamos caminando por aquí porque vamos a llegar al baluarte de san lucas baluarte de san lucas ya les había dicho que esto primero era muy estrecho y después se fue abriendo para darle paso a la gente al barrio extramural que era el cabrero pero allá a la huertecita del baluarte de san lucas encontramos esta estructura que se llama el rebellín el rebellín del cabrero la vía sacra que fue demolida después de haber demolido el primer rebellín que fue el rebellín de la media luna vemos este puentecito vemos la casa de nuñez que realmente era la familia román aquí de un piso todavía tenemos esta preciosa imagen que muestra el puente muestra el puente del rebellín del cabrero abandonado completamente el baluarte de san lucas lleno de monte y aquí observamos los muros para allá podría estar chambacú todo ese monte que ustedes ven aquí no era sino el fuerte san felipe de barajas abandonado y más atrás la popa son dos imágenes que vemos desde el baluarte de san lucas este es el cabrero a finales del siglo 19 pero alcanzamos a ver por eso sabemos que estas fotos son de 1800 antes de 1888 alcanzamos a ver aquí este muro del el rebellín más abajo vemos otra fotografía ya modificada la casa de núñez con dos pisos ya está construido el templo del cabrero la ermita del cabrero un pequeño parquecito aquí todavía no podemos hablar del parque a fuego seguimos dando la vuelta y nos encontramos con las bóvedas las bóvedas destapadas porque se le ha derrumbado la cobertura está una foto muy antigua de 1868 esta fue la última de las fortificaciones realizadas por don Antonio de Ariabal después esto fue cubierto con concreto las bóvedas eran destinadas a cuarteles a naciones de pólvora y de víveres aquí al frente se llamaba la plaza de las bóvedas de Santa Clara era un espacio bastante bastante grande después de la independencia fue utilizada como prisión aquí vemos algunas personas caminando por el baluarte de Santa Catalina sin los tendales al fondo vemos lo que la gente llama el túnel que se lleva hacia la parte de abajo en la arquitectura llaman la mina eran 23 bóvedas y 47 arcos se considera una obra con elementos neoclásicos esta también alcanzamos a ver aquí todavía no se había construido el colegio salesiano ni ninguna otra edificación también un lugar una foto muy antigua y abajo la rampa de acceso a baluarte de Santa Catalina aprovechemos y damos una miradita hacia la tenaza una obra adelantada muy al propósito del rebellín con el fin de presentar un avance defensivo a los enemigos cuando se acercaban y tenían que recogerse subían por la mina o sea por el túnel hacia el baluarte y alcanzamos a ver esta escalerita porque esto por acá estaba habitado había casitas como pueden ver damos una miradita a los espolones del cabrero y la escalerita que les mencioné en la tenaza vista desde los espolones del cabrero pero sigamos sigamos nuestro trayecto y vamos hacia la plaza del tejadillo vamos hacia la universidad y desde el baluarte de Santa Catalina ya cuando nos vamos acercando vemos el primer barrio de extramuro adosado a la muralla que se construyó que fue el boquetillo o este boquetillo hubo dos más y los podemos ver adosado a la muralla desde finales del siglo XIX se fueron acertando allí inicialmente pescadores que frecuentaban el lugar para sus faenas primeros fue el boquetillo después Pekín y finalmente Pueblo Nuevo para tener una idea de por dónde vamos esto es una vista aérea este es Pekín nosotros vamos caminando por aquí y vamos directo a la plaza del tejadillo para coger la calle del tejadillo y después la de la universidad cogemos por la plaza del tejadillo que lo que encontramos ahí en plena plaza es la panadería y galletadería de los hermanos Benedetis que se fundó en 1909 atravesamos la calle del tejadillo y llegamos entonces a la calle de la universidad donde funcionaba el primer hotel de Colombia construido por el señor construido no la casa era del Juan Bautista Magnero él le pagaba alquiler a Magnero pero quien hizo el hotel quien instauró el hotel fue el señor Richard Walter que además tenía una fábrica de gaseosas de las primeras gaseosas este hotel este hotel generó una polémica con Magnero que hizo que Magnero le hiciera un hotel de competencia para que finalmente saliera de allí y le entregara la casa porque Magnero no estaba de acuerdo con el arriendo que lo consideraba muy bajito seguimos caminando y vemos la universidad la universidad la universidad creada en 1827 como universidad del Magdalena y del Istmo abrió sus puertas el 11 de noviembre de 1828 su sede era el convento de San Agustín aquí podemos ver una procesión que que también nos está impidiendo pasar con presteza pero lo hacemos y llegamos a la plaza de los estudiantes también fue llamada plaza de San Agustín plaza de la universidad y desde 1922 plaza de los estudiantes seguimos nuestro recorrido por lo que es la calle del porvenir vemos atrás esto que está acá atrás en la universidad la calle del porvenir la calle del porvenir se llama así porque allí funcionó un periódico muy popular que fue el porvenir y cuando cumplió 50 años de funcionamiento se le puso el nombre en homenaje a ese a ese medio de comunicación bajamos por la calle del colegio la calle del colegio se llama así porque allí existió el seminario conciliar de San Carlos Borromeo que fue un seminario que después pasó al convento de Santo Domingo y que quedaba en la esquina entre la calle del coliseo y la calle del colegio allí en ese lugar después se le puso después o antes antes había funcionado en ese lugar el hospital San Juan de Dios con los hermanos de San Juan ahí en esa esquina donde después quedó el seminario de conciliar de San Carlos Borromeo y que hoy se encuentra una casa de eventos algunas veces dicen que ahí funcionó la primera catedral de Cartagena de Cartagena yo no tengo fundamentos para eso llegamos entonces a la esquina y vemos hacia el lado derecho de la calle Román y hacia el lado izquierdo Porto Carrero Porto Carrero fue un prócer Román el padre de Doña Soledad un personaje español que llegó a Cartagena puso sus negocios y la botica Román fue muy popular este edificio este edificio que vemos aquí edificio Rafael del Castillo construido en la época republicana que hay muchos de ese tipo de edificios que reemplazaban a las casas que consideraban vetustas casas coloniales aquí vemos la calle Román pero desde el palacio de la proclamación entramos entonces a la calle del Candilejo esa calle del Candilejo un poquito jorobada como dice Luis Carlos López es probable que haya tomado el nombre de una calle de Sevilla igual de tortugosa y estrecha desembocamos en la plaza de la aduana también llamada plaza Rafael Núñez plaza Colón pero sus primeros nombres fueron plaza de la mar un nombre hermoso y más tarde plaza real en esa plaza frente a esa plaza estaba localizado el muelle muy cerca al primero y segundo muelle por eso se hizo ahí la aduana y era la plaza donde había la gran actividad comercial cuando llegaba la flota de galeones esta es la primera imagen que vamos a ver de la plaza de la aduana sin la estatua de Colón está una imagen de 1891 cuando funcionaba aquí el club Cartagena y a la derecha vemos el portal de los moros una de las pocas imágenes del portal de los moros que sería después demolido para construir bienvenido del modernismo esta enorme casa de las ventanas de hierro una de las casas construidas por maineros construyó muchas aquí quedaba el hotel Cote ya no era ya no era el club Cartagena estas casas de la ventana de hierro estilo New Orleans como lo que había hecho también en la plaza de los coches pues era la modernidad llegando a Cartagena precisamente desde el fondo de la plaza podemos ver la casa de la isla a la derecha la aduana con la casa adosada una visión desde el portal de la casa de las ventanas de hierro y al fondo la plaza de la aduana fotos de finales de siglo principios de siglo finales del 19 principios del 20 la casa de la isla es una casa localizada en la plaza de la aduana y era la única casa del centro amurallado que ocupaba no sé que tenía cuatro frentes porque ocupaba una pequeña cuadra entonces por eso se llamaba la casa de la isla ahí se se alojó el balón de Pointy y esa casa fue testigo de innumerables acontecimientos imagínense imagínense que quedaba frente a a todas esas gran actividades de la plaza de la aduana y terminó viviendo la familia del real incluyendo su yerno amaranto jaspe que al final tenía la sede de su vida comercial ahí y sus actividades en esa casa llevaba su nombre amaranto jaspe la casa alrededor de 1890 fue adquirida por Juan Bautista Mainero y derribada sin piedad en 1915 unos años después se construiría ahí el edificio Andian que viene a ser la primera estructura la primera estructura moderna en Colombia fue hecha con ven ustedes las vigas metálicas toda estructura metálica que fue traída de los Estados Unidos vemos la casa todavía en pie y cuando fue demolida ya construidos a este lado donde a su vez la casa de la ventana de hierro tuvo su fin y se construyó la compañía colombiana de tabaco en el 34 y ya aquí erguido el edificio Andian estilo Chicago esta calle esta calle de aquí es la calle de Nuestra Señora del Río nos permite ver esta parte lateral de la casa de la isla cuando todavía estaba en pie y como estaba destrozado esta construcción como estaba destrozada demolida de mano por demoler fotografía de 1902 vemos desde el fondo nuevamente la casa de la isla la casa adosada la agencia nacional postal y si miramos hacia acá hacia el otro lado la casa de la isla de perfil vemos la iglesia de San Pedro Claver Claver con el domo de media naranja aprovechamos y nos vamos hacia allá hacia San Pedro Claver y encontramos esta que es la imagen más antigua de San Pedro Claver de la iglesia construida en la primera mitad del siglo XVIII cuando todavía esta casa se conservaba donde hoy está un restaurante al principio se llamó iglesia San Ignacio de Loyola aquí nunca ofició San Pedro Claver porque esta iglesia se construyó después de su muerte la capilla del convento la iglesia que está incluida dentro del convento que hoy pues hay que hacer un tour para saber dónde quedaba allí oficiaba San Pedro Claver al lado de la iglesia se inauguró en 1910 el monumento a la bandera ese monumento también hizo parte de las obras del centenario aquí vemos como la sociedad cartagenera realmente había asimilado ese lugar era un lugar de ceremonias era un lugar de visitas no diga muy frecuentado pero fue demolido por recomendación del restaurador Juan Manuel Zapatero porque en ese entonces se hizo un corte en la ciudad para restaurar todo tal cual como era la época colonial a partir de cierto momento y todas las estructuras que estaban después de esa época debían ser demolidas esto estaba sobre el baluarte San Ignacio de Loyola en esa época se habló también de demoler la torre de reloj pero la población no lo aceptó estamos en la plaza de San Pedro antes de seguir demos una vueltecita por el restaurante Bolívar a ver si ahí también nos dan otro poquito de agua aquí había un hotel muy cansado se puede quedar en esta calle al final de la calle ha funcionado durante muchos años la sede de las lojas mazónicas llegamos hasta allá para ver el convento de Santa Teresa el primer convento de monjas que hubo en la ciudad construido en el siglo XVII se localizó cerca de la orilla del mar y allí había un torno como en los otros dos conventos de monjas de Santa Clara y el de Santa Teresa y también como la vamos a ver más adelante en el convento de la obra Pía en la media luna entonces cogemos la calle de San Pedro Claver vamos hacia la plaza Santo Domingo la plaza perdón vamos antes de llegar a la plaza Santo Domingo llegamos al palacio de la Inquisición y a la plaza mayor plaza mayor se conoce también esta plaza palacio de la Inquisición y plaza mayor o plaza de la Inquisición también fue llamada posteriormente esta fotografía es de 1870 y tenemos una idea muy muy clara de cómo era este espacio en la época de la colonia aquí vemos se hicieron las primeras modificaciones a finales del siglo 19 posteriormente se construiría el parque de Bolívar aprovechamos y tratamos de entrar al palacio de la Inquisición pero es privado este palacio perteneció a la familia Martínez Aicardi porque el gobierno así hizo con muchas propiedades que en pago a servicios y a préstamos después de la independencia lo se dio a particulares y muchas veces militares el señor Bartolomé Martínez Bocio creó la cámara de comercio y allí funcionó en el palacio de la Inquisición por eso cuando llegó Frank Lindelano Rusbel a visitar Cartagena en 1938 eso todavía era particular hasta el palacio lo llevó el monolaya nuestro presidente de entonces vemos desde el palacio de la Inquisición la catedral tal cual como era en la colonia esta es una foto de 1870 y a mano derecha vemos la casa de heredia ahora vamos a hablar de esa casa la catedral fue estucada por fuera y por dentro y modificada por orden de monseñor Briosky aquí vemos la catedral era rosada en 1948 y le asomó ese pináculo florentino él realmente quería convertir a Cartagena en una Florencia del Caribe esta es la casa de heredia de la que les hablé esta casa fue arropada por el palacio de la Inquisición que está aquí aquí a la izquierda está el palacio de la Inquisición después lo vamos a ver aquí perdón perdón el el palacio de la proclamación el palacio de gobierno aquí aquí está el palacio de gobierno y está la casa de heredia a su lado la casa de heredia esta fue arropada pusieron una estructura encima cuando se amplió el palacio de gobierno el parque de Bolívar el parque de Bolívar se inauguró en 1892 pero todavía sin la estatua las verjas se hicieron en Cartagena pero estas rejas de entrada espectaculares se trajeron de Barcelona y en 1896 se instauró esta hermosa escultura que fue realizada en Múnich por el escultor venezolano de Lloyd Palacio es una escultura antigua en Cartagena está desde 1896 la procesión de Santa Teresa del niño de Jesús en el parque de Bolívar también nos impide nuestra marcha entonces miramos para el otro lado y vemos el portal de los escribanos en este portal esta fotografía hermosa de 1924 en el portal de los escribanos allí alquilaron unas casas los primeros inquisidores para para alojarse porque la construcción del palacio de la inquisición demoró muchos años aquí cuando se quemó en una esquina la casa que era el archivo fílmico por decirlo algo de Cartagena se quemaron muchas películas se construyó entonces el bar el banco de la república el arquitecto belga Joseph Maertens eso fue también en 1929 y se utilizó al igual que en el edificio Andian se utilizó estructura metálica todo esto son no es que sean estilos republicanos sino estructuras que se hacen durante la época republicana y lo que marca esa esa época es la utilización de materiales novedosos como el acero y el concreto miramos el palacio de la proclamación como ustedes lo ven aquí era más tenía tres arcos menos y al lado tenía la casa de heredia esta es la casa de heredia el balcón que terminaba el palacio de la proclamación fue construido en 1667 para oficinas del cabildo y también para cárcel pública de ahí salieron los mártires junto al patíbulo esta plaza se llamó plaza de la catedral plaza del cabildo plaza de la proclamación allí allí en esta plaza se quemó Adán Edón frente a la entrada lateral de la catedral por orden de la inquisición aquí vemos desfile por el centenario en 1911 este palacio de la proclamación fue modificado aquí vemos el tercer piso yo tenía ese tercer piso y vemos aquí todavía la casa de heredia la torre de la catedral original fue construida en 1666 cuando llegó el Drake Francis Drake cuando llegó la torre de la catedral estaba casi lista casi terminada pero no la torre la torre todavía no se había hecho el arquitecto Gastón de Larch le dio un estilo florentino por orden de Brioski vemos que Brioski también hizo en la parte de atrás de la catedral unos locales comerciales también rosados todo ese rosa vieja florentino y el interior de la catedral también fue estucado y lleno de vemos aquí está lleno de dibujos digamos simulando frescos florentinos aquí en este local local de aquí funcionaba una peluquería donde lo llevan uno un niño allí a que lo mutilaran el estilo alemán no le dejaban sino a uno el borreguito de la entrada del frente pero bueno tenemos que seguir nuestro camino y nos encontramos con una procesión religiosa esta vez al fondo la casa de heredia y el palacio de la proclamación mientras pasa la procesión subamos subamos a la torre de la catedral y vemos cuál es el trayecto que vamos a seguir esto es la calle Santos de Piedra calle la iglesia calle Don Sancho para caer acá donde vemos esta torre que es la iglesia de la merced ya nos despejaron la vía y seguimos Santos de Piedra el pináculo modificado calle de la iglesia pasamos por algunas casas donde encontramos gente muy muy pobre viviendo en las casas porque estas casas del centro en esa época fueron abandonadas y muchas quedaron con gente humilde o a veces lo que fue la servidumbre se terminó quedando algunas veces con las casas llegamos por la calle de Don Sancho a la plaza de la merced en esta calle de Don Sancho se llama así no por nuestro Sancho y menos el héroe de Boca Chica sino por otro personaje que era el capitán Sancho de Alquiza en una de estas casas se encuentra en la esquina se encuentra la mansión de dos pisos que era de la familia de José Magdalena García de Toledo y aquí en esta calle también se alojó Pablo Murillo durante el periodo que estuvo aquí en la reconquista española y aquí tuvieron su sede también el Mercurio y el Fígaro dos periódicos conservadores cuando entramos a la plaza de la merced encontramos esto la iglesia tal cual como era una foto de 1870 original con su frontispicio piramidal y sin el faro después le pusieron el faro y le cortaron un poco le rectificaron el frontispicio ese faro se desmontó posteriormente para ponerlo en Santo Domingo y de Santo Domingo pasaría a Boca Chica que fue donde lo vimos era un faro moderno con una estructura metálica arriba se instaló en 1882 y se desmontó en 1906 ¿por qué? porque ese abandonado templo se convertiría después en el Teatro Heredia aquí vemos una fotografía muy buena parte del convento de la Merced que sería el Palacio de la Justicia y parte de la Iglesia de la Merced que sería el Teatro Heredia Teatro Heredia obra de Luis Felipe Jaspe que utilizó como modelos los teatros Tacón de La Habana y Reina Ema de Curacao las obras fueron difíciles y lentas se inauguró el 13 de noviembre de 1911 pero solo se estrenó el 22 de febrero de 1912 y en 1933 le cambiaron el nombre cuando se cumplió se cumplieron 400 años de de la conquista de Cartagena por los españoles o sea la conquista de Carma y el pueblo español que aquí lo que hubo fue una con el pueblo indígena porque aquí lo que hubo fue una conquista y toma de los españoles antes había un pueblo allí que se llamaba Carma y entonces cuando se cumplieron los 400 400 años de ese evento lo que sería también considerado la fundación española de la ciudad que se llamó primero San Sebastián de Calamar en ese momento le cambiaron el nombre del teatro municipal por teatro de edad aquí el convento de la Merced se transformó en el palacio municipal una obra renacentista se puede decir del arquitecto barranquillero cartagenero también Pedro Malabé antes de seguir porque vamos a meternos ahora por la calle de la factoría antes de seguir demos una miradita a la calle del cuartel aquí a la esquinita apenas para poder ver lo que es donde hoy están los juzgados lo que es el hotel más moderno del caribe que lo hizo Mainero en 1875 para arruinar para arruinar al señor Walters que no le quería pagar el arriendo que él le solicitaba era el hotel más amplio y aristocrático de la ciudad aquí podemos ver el interior todavía sería lujoso entonces seguimos seguimos porque tenemos que apurarnos y pasamos por la calle de la factoría vemos aquí dos imágenes de la casa del marqués de Valdehoyo que era un marqués negrero e importador de harina era un hombre riquísimo y debido al almacén que él tenía ahí que era una factoría una oficina administrativa para los negocios de harina tomó el nombre de calle de la factoría seguimos bajando para entrar a la calle de Santo Domingo a la calle corta de Santo Domingo porque en Santo Domingo hay tres calles en esta calle de Santo Domingo vivió José Fernández de Madrid llegamos a la plaza y desde la plaza vemos la otra calle de Santo Domingo allá que es esta calle de Santo Domingo que va a tropezarse con las calles de la iglesia y de los santos de piedra aquí es donde hoy está el edificio Cuesta esta es una zona la plaza de Santo Domingo estas zonas comerciales si vemos un poquito la otra calle es la calle que va hacia la calle de Valope pero nosotros no nos vamos a meter por aquí esta es una calle también muy bonita que se llamó un tiempo calle José Joaquín Gómez primer rector de la Universidad de Cartagena y también calle José María García de Toledo pero nosotros vamos a pararnos un poquito frente a la iglesia para ver la iglesia cuando tenía esos tres nichos con sus esculturas cuando se estaba construyendo el diablo le dio una patada a la torre y le atorció un poquito como no la no la logró derribar se tiró en un pozo y las aguas pasaron a tener un olor de azufre y por esta razón hubo necesidad de tapar ese foso también también frente a la iglesia nuevamente esta es una fotografía muy parecida a la anterior pero no es la misma también durante la construcción de la iglesia el diablo no quería que los que los feligreses asistieran a misa temprano y tapaba las bocacalles y los asustaba pero con el tiempo ya no asustaba a nadie ya la gente lo tomaba a juego y a pereque y él se molestó y las tapó con piedras pero el padre superior las logró derribar y entonces el diablo se enfureció salió con una risotada dio un aleteo y de un animal prediluviano probablemente y emitió un fuerte olor de azufre esas son algunas de las tantas leyendas hay otra leyenda de Santo Domingo que es en el interior que es sobre el Cristo de la aspiración pero como no podemos entrar no se las cuento nos metemos por el callejón de los estribos el callejón de los estribos se llamó primero calle de nuestra señora de la luz y lo que pasó fue que la iglesia se estaba inclinando y le pusieron unas cuñas y por eso tomó el nombre del callejón de los estribos salimos del callejón de los estribos y vemos la playa de la artillería se llamaba así por la cercanía del cuartel de artillería salimos por antes de salir miramos miramos el faro yo le estaba diciendo que está aquí y que antes estuvo en la iglesia de la merced esto al parecer en dormitorios de españoles dentro de las mismas fortificaciones de españoles en servicio soldados salimos entonces ahora sí por la boca esta boca de aquí es la boca que se abrió republicana la puerta de Baloco y vamos a ver estos pueblos a los lados estos pueblos no estos barrios extramuros esta es una fotografía de la playa de la artillería aérea donde vemos estos edificios que hizo briocchi para recoger plata para para sostener el seminario San Carlos de Borromeo en esta plaza de artillería se realizaban muchas actividades como corralejas y otro tipo de actividades populares aquí las vemos salimos ahora sí por la puerta de Baloco en la puerta de Baloco cuando salimos vemos a un lado los barrios extramuros Pekín y Pueblo Nuevo que fueron los otros barrios después del boquetillo aquí los podemos ver Pekín Pueblo Nuevo y Pekín fueron erradicados durante la alcaldía de Daniel Lemetre y la mayoría de sus habitantes llegaron aproximadamente en 1939 para poblar y fundar prácticamente lo que fue Canapote porque sería Canapote nosotros caminamos por aquí por la Parque de la Marina que estaba un poco relleno vamos a la entrada a Boca Grande primer relleno que se hizo para la carrilera del tren acá observamos un poco del muelle de la machina estamos entrando el tren y nuevamente entonces estamos dando una vuelta vamos en dirección a la entrada de la ciudad pero por fuera para saber exactamente por dónde nos metimos aquí la vista aérea vemos el relleno que tiene la Marina una imagen de 1920 damos la vuelta y pasamos por la bodeguita estos son probablemente combatientes de la guerra de los mil días los vagones que están allí para el muelle cuando llegamos a la boca del puente nos encontramos con que hay un evento porque llegó don Fernando de Baviera y Borbón príncipe de Baviera tenemos todo este gentío que no nos deja tomar el tren no nos deja pasar o sea tiene todo parado este señor Borbón don Fernando de Baviera y Borbón este señor indudablemente es un Borbón no ha sido que verle la estatura y cómo es de prognático ya nos despejaron la vía este es el baluarte de San Pedro Apóstol todavía el pináculo pequeño baluarte el último en ser demolido y ahora sí vamos rumbo a Getsemaní pero antes debemos ver un poco lo que es la Plaza de la Independencia es una fotografía de 1894 estos cables probablemente son de telegrafía y vemos que todavía no está construido Monterrey por supuesto ni tampoco el Parque Centenario y las primitivas bancas que llamaban de incómodo todavía están los los bustos de los mártires una fotografía de ese mismo lugar pero desde la Torre de la Catedral todavía no está construido el mercado como era de ancho ese espacio tuvieron que rellenar un poco para el mercado al fondo alcanzamos a ver cómo está de lleno el cerro de San Felipe de Fuerte San Felipe de Barajas en el cerro lleno de monte y la plaza de la independencia que ahí funcionó la plaza del matadero desde 1623 otra imagen algún evento público con un carro alegórico atrás viene otro carro alegórico son unas festividades especiales pero esto no debía ser muy cómodo este espacio debía estar lleno muy regular porque había muy poca gente por ahí por la plaza de la independencia una visión de la plaza de la independencia desde la iglesia de la veracruz aquí vemos el pináculo pequeño dos bocas apenas dos bocas ya sabemos que es antes de 1905 esta foto la tenemos datada de 1900 y esto debió haber sido un circo aquí lo vemos con su carpa esto se transformó en 1929 se estaba construyendo el edificio Andian esta es el camellón de los mártires ya se había construido el parque del centenario un poquito después pero antes de los 30 porque todavía está el pináculo pequeño el chapitel ya el edificio Andian construido seguimos nuestro trayecto y vamos rumbo a la media luna pero antes veamos un poquito el mercado que se construyó en 1904 otra obra de Luis Felipe Jaspe este es un 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 predio superamente grande rectangular que medía 56 metros de ancho y 111 de largo 6.216 metros cuadrados y además hermoso esta era la entrada obra de arquitecto cartagenero y esto era una postal alrededor del muelle llegaban las naves de vela que venían barcos artesanales que venían de toda esta este litoral y también se metían hacia hacia el dique aquí vemos cómo era la vida alrededor del mercado cómo era ese ambiente de yuca dice typical yuca sales en cartagena y los ¿verdad? los vemos pelos pegazos primitivos porque eran dos y en la fotografía vemos uno más sobre las actividades alrededor del mercado la vida alrededor del mercado a principios de siglo llevaban los barcos fluviales ahí al lado del mercado al muelle de los pegazos vamos a meternos por el parque de centenario al parque centenario al fondo al fondo esto es una fotografía muy especial porque vemos lo que fue la casa donde quedó el taller de fundición de don Pedro Romero uno de los héroes de la independencia estamos viéndolo desde dentro estamos dentro del hotel del parque de centenario el parque de centenario se inauguró en 1911 para conmemorar el centenario se inauguró con bombos y platillos para construirlo se hizo un concurso que lo ganó el arquitecto Pedro de Malavet y enseguida se asoció con Luis Felipe jaspe sin el cual sin la presencia de jaspe este proyecto no hubiera sido nunca lo mismo no hubiera tenido la misma envergadura y belleza porque él participó muchos aspectos del parque de centenario que no es el tema de tocar en nuestra nuestro paseo porque se nos va al tiempo pero si tiene que ver con esculturas y todo del interior del parque aquí vemos todavía ya las tres bocas estamos en 1922 no se ha modificado la torre de la de la de la universidad pero si se está haciendo lo de la catedral lo sabemos que en 1922 cuando doblamos miramos del otro lado del parque parque muy bonito muy bien aseadito el obelisco vemos de perfil la estación Pineda López y los almacenes que tenía atrás a la derecha encontramos el Cruz Cartagena por el arquitecto francés Gaston Lelarch se inauguró en 1925 con la presencia de las autoridades civiles militares y eclesiásticas aquí vemos el Cruz Cartagena lo lujoso que era cogemos la media luna la calle tomó el nombre del baluarte de la media luna a la calle de la media luna nos desviamos un poquito en la calle para ver casi al final de la media luna la calle del Espíritu Santo donde funcionó el hospital del Espíritu Santo de los hermanos de San Juan y en el fondo allá en la esquina porque esto por acá sería la calle de la media luna la ermita de San Roque que fue la iglesia de San Roque construido esto en el siglo XVII por esta calle de la media luna vemos aquí estos aguateros y lecheros a ver si nos dan un poquito de agua y en el fondo aquí aquí la orapía que era un convento convento o hospital de mujeres que fue remodelado por Fray José Díaz de la Madrid y aquí era era este era un lugar donde también había se recogían expósitos o sea niños abandonados que como yo lo dije anteriormente lo había también en el convento de Monjas de Santa Teresa y de Santa Clara cuando entramos a la puerta de la media luna esta fotografía del Darien vemos aquí las rampas de acceso porque eso eran un baluarte que era el baluarte de San Antonio y dos baluartes a los lados dos medios baluartes a los lados que eran el de Santa Teresa y el de Santa Bárbara ¿verdad? esto es cuando ya salimos podemos ver qué es lo que tenemos al frente cuando salimos de la puerta de la media luna vemos el rebellín del lado de acá el fuerte San Felipe de Baraja que era un monte y si miramos atrás vemos la entrada como era el puente de tierra la entrada por donde entraron las personas que vencieron a Cartagena por ahí entró Morillo con su puente y todo el que quería entrar por tierra de Cartagena tenía que entrar por ahí vemos el rebellín de la media luna primera fortificación demolida en 1833 perdón en 883 ya después en el 88 se había demolido el rebellín de la del cabrero entonces es un baluarte con una un estilo holandés es un baluarte de San Antonio quedaba en la mitad y los dos medio baluartes a los lados eso lo derrumbaron para convertirlo en los en el paseo o puente heredia esto de aquí paseo o puente heredia vamos caminando porque quiero dar una miradita al fuerte San Felipe de Barajas pero primero pasamos por el corralón de Mainero una construcción que hizo Mainero después del puente como una especie de hostales económicos para que la gente se pudiera alojar ahí cuando llegaba a Cartagena gente de escasos recursos pero eso con el tiempo sobre una pocilga y ya muerto Mainero hubo necesidad de demolerlo en los años 20 vamos a darle una miradita al fuerte el fuerte estaba muy deteriorado se construyó sobre un cerro en el pie quedaba el de Porcomio y en la punta se hizo primero una especie de por eso le llamaban castillo una estructura en el bonete un bonete se creó un bonete de esos clericales entonces tenía esa figura que es la parte más alta más alta de lo que era construido lo que hoy es el fuerte entonces primero se hizo esa estructura y se llamaba castillo por eso todavía dicen algunos castillos pero eso es realmente un fuerte aquí lo vemos el estado en que estaba en los años 20 aquí ya es un poco después cuando se le habían hecho algunos trabajos de limpieza esto pertenecía a todo ese sector el espinal el sector donde quedaba el fuerte San Felipe de Barajas y el fuerte mismo era propiedad particular del señor Antonio Gulfo era dueño también de parte de Chambacú lo había adquirido cuando el presidente Manuel Murillo Toro remató los bienes de la nación entonces los cañones se vendían como hierro viejo las piedras se usaban como relleno y se cogía mucha arena de ahí entonces eso se estaba cayendo el señor Carlos Crimal Esquivia conocido como el guardián del castillo San Felipe comenzó desde 1928 por encargo de la sociedad de mejoras públicas que él era la sociedad de mejoras públicas la misión quijoteca de recuperar esa esa y otras fortificaciones a pesar de que él no era arquitecto y adelantó trabajos ese señor merece más reconocimiento ojalá que se yo una una placa entre las tantas que hay en Cartagena ponerle una a una persona que sí lo merece entonces nos regresamos porque vamos por el baluarte de San José ya vamos pasamos el pedregal vamos caminando por la muralla de Gensemaní y vemos ya a la entrada de manga este orfanato aprovechamos para ver el puente román construido por Lelarch en 1928 el orfanato lo demolieron en 1940 aquí para ver bien los puentes de la entrada de manga no vamos a ir a manga eso es otro paseo y no tenemos tiempo este es el puente que construyó Liceo Navarro y este es el puente de Gastón Lelarch parisino hermoso que destruyeron porque por allí iba a pasar el transporte acuático los taxis y los buses acuáticos nuestro transporte acuático que todavía estoy esperando aquí vemos el boquete de la entrada de la entrada a manga que sigue por la calle larga la calle larga foto 1932 ha recibido varios nombres de la calle larga una de las pocas imanes antiguas de la calle larga aprovechamos para visitar la iglesia de la Santísima Trinidad que se comenzó a construir en 1643 1644 desde su plaza salieron los lanceros de Gecemaní rumbo al palacio de la proclamación por eso era bueno darle una visita y ver la imagen de esta iglesia de este aguerrido barrio seguimos por la calle larga y nos encontramos con el teatro Rialto realmente fue el primer teatro construido para tal fin en Cartagena desde el principio se inauguró el 31 de abril de 1926 27 el arquitecto fue Pedro Malavet y por dentro era de finísima de finísima madera llegamos a la iglesia a la tercera orden fue construida por los franciscanos esto era una capilla la capilla de los franciscanos del otro lado estaba la iglesia de San Francisco esta fotografía es muy interesante porque es la única foto ya que estamos viendo esta iglesia de la tercera orden es la única foto que muestra el baluarte de Barahona aquí esta es el baluarte de Barahona la única foto que conocemos hasta hoy ya estamos llegando para coger el tren que nos va a llevar rumbo a Calamar esta es una fotografía aérea vemos el baluarte de San Pedro Apóstol el chapitel todavía estamos a tiempo y estaremos esperando la salida del ferrocarril Cartagena Calamar desde el baluarte San Pedro Apóstol y aquí termina nuestro recorrido muchas gracias por acompañarme gracias